Ahí viene el señor Centrada, el licenciado de Rubén Polanco de la Fundación Rubén Polanco. Es que él soporte para el deporte de nuestra comunidad. Nunca no ha dicho que no. Gracias, gracias y bienvenido. Tu cariñito ahí acá con todos los muchachos, que han compartido mucho con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a eso! ¡Ese año, tuve! ¡Es bueno! ¡Vamos a eso! ¡No es tibia! ¡Ahí sí! ¡Vamos a eso, Rayo! ¡El único! ¡Tanahoga! ¡Vaya! ¡Qué dice! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Sí! ¡No es muy bien! ¡Esto no es tan fácil como tú dices! ¡No es tibia! ¡Equina! 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 El de menos que nos piden lo del hoyo, lo de la esquina, lo viejo. Están en el escondarrar, mejor que sea el de la polter que está en las calles, borralos como un alkodo de inovidad. O haciendo manoso pedón. ¡Droga! Nada de eso, por eso nosotros vamos a proteger y imprimir tal, ¿ rack? Para que se vuelva a su gozo, y yo no disciplina a su camión. Así es que ¡Que ganes, viejo! ¡Arriba! ¡Que ganes, viejo! ¡Arriba! ¡Hay puta Martín! ¡Arriba! ¡Muy arriba! ¡Esta comunidad de Villaverde! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!